Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, jueves 23 de enero de 2020. El presidente encargado, Juan Guaidó, continuó con una extensa agenda este jueves en Suiza. El mandatario interino participó como orador en el Foro Económico Mundial de Davos tras 28 años de la última vez que un presidente venezolano habló en esta conferencia. Guaidó llamó a los líderes del mundo reunidos en Suiza a apoyar a los venezolanos en la lucha que libran para recuperar su libertad y a no dejar por fuera a nuestro país porque los venezolanos están dispuestos a construir un mejor futuro. El presidente encargado alertó que se enfrentan a un conglomerado internacional criminal por lo que los venezolanos no pueden solos en su lucha, necesitan la ayuda del mundo. Llamó a la comunidad internacional a tomar acciones inmediatas ante la emergencia humanitaria compleja que sufren los venezolanos que tiene un grave impacto mundial. En el marco de la Agenda Internacional 2020, la canciller alemana Angela Merkel reiteró a Guaidó su respaldo en la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela. El mandatario también tuvo la posibilidad de agradecer el apoyo de Estados Unidos a la asesora de la Casa Blanca Ivanka Trump. Igualmente, se reunió con el primer ministro de Países Bajos, Marc Routet, con quien conversó sobre la colaboración entre ambas naciones para la lucha contra el narcotráfico en nuestra región. Ante el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Rose, y el exprimer ministro de Reino Unido, Tony Blair, Guaidó expuso los planes del gobierno legítimo para la reconstrucción del país una vez cese la usurpación. En un balance de la jornada, el mandatario encargado aseguró que, además, tuvo la oportunidad de conversar con grandes empresas del mundo interesadas en invertir en la reconstrucción venezolana y que reconocen el gran potencial que tiene el país. El comisionado presidencial para Relaciones Exteriores, Julio Borges, señaló que la detención de miembros de Al-Qaeda que ingresaron a Colombia desde territorio venezolano demuestra la protección que ofrece la dictadura de Maduro a los grupos terroristas en Venezuela, donde tienen la total impunidad para planificar operaciones criminales. La Asamblea Nacional conmemoró el 23 de enero en las calles caraqueñas para ratificar al pueblo venezolano la lucha que los parlamentarios democráticos encarnan para devolver la democracia al país. El primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, ratificó que, pese a los intentos de saboteo y agresiones por parte de grupos civiles armados del régimen, seguirán su lucha por lograr la libertad. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com www.presidenciabe.com